Esta canción va dedicada para tu amigo joven Que ya no es tan joven ¿Qué? Tengo una duda en este momento Juro es algo que yo no comprendo ¿A qué hora me vuelve más viejo? Ya hay memes que yo no entiendo Según yo los del 98 Todavía tenemos 21 Y recién yo me estoy dando cuenta Que ya estoy cerca de cumplir 30 Un niño me dijo El otro día Señor permiso Aún no soy señor que tontera Y también el otro Día que me fui al super Dije algo que no imaginé Decir carro está todo o no A la p*** Un día eres joven Y el otro te pones a buscar terrenos Aunque no te alcance para comprarlos Tengo una duda en este momento Juro es algo que yo no comprendo A mí da mi pa ya era el casado Mientras yo ni un vacío le he dado Me acabo de comprar un Nintendo Sin pensar que ya no tengo tiempo Y antes siempre aguantaba una farra De la nada ahora duele la espalda Un hombre me dijo Que Facebook era Solo una red social Palos de la vieja escuela Y también el otro día Sin querer yo me di cuenta Que cuando paso por un lugar botado Hago Uno siempre será joven Mientras el espíritu se mantenga joven Eso es lo que debió un viejo